Tenemos f de x igual a 2 menos x y g de x igual a 2 partido x más 1. Se dice que calcula los puntos de corte entre las gráficas. Los puntos de corte serían donde 2 menos x igual a 2 partido x más 1. x más 1 pasa multiplicando, queda 2 menos x por x más 1 igual a 2. 2 por x, 2x. 2 por 1 es 2. Menos x cuadrado menos x igual a 2. Y me queda menos x cuadrado más x igual a 0. Sacando, lo voy a poner al revés, x cuadrado menos x igual a 0 que es lo mismo. x por aquí menos 1 igual a 0. Así que los puntos de corte serían x igual a 0 y x igual a 1. x igual a 0. Dime. ¿Qué? No, todavía no. Ahora la de cuarto por ahí. Venga. Ahora. Gracias.